Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos mis hermanos y amigos donde se encuentren en este lindo día. Que la paz de Dios llegue a todos los hogares. Hoy les quiero compartir un versículo de la Biblia recomendado por nuestra hermanita, suscriptora, amiga, Jamie Gómez. El mismo se encuentra en Mateos, versículo 24, verso del 3 al 14. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, aparte, diciendo, Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús, les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado, este evangelio del reino, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gracias, mi hermanita, Jamie Gómez. Que Dios te bendiga, hoy, mañana, y siempre. Que la paz de Dios siempre esté contigo, y tu familia. Que Dios bendiga, a todos mis hermanitos, de alrededor del mundo. Que todos tengan, la bendición de Dios. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque como les digo, es de Él, esa palabra es de Él, y nunca va a llegar vacía. Mi hermanita, Jamie, me la comparte, para que yo se la transmita a las naciones. Un versículo muy poderoso. Gracias a todos por estar ahí. Gracias por quererme. Que tengan un lindo y bendecido martes. Gracias, gracias.